hola buenas tardes hoy es viernes hoy vamos a preparar pescado frito y entonces les voy a mostrar cómo hacer el pescado hoy día aquí tengo los pescados yo ya los lavé y todo lo que voy a utilizar es naranja agria que le vamos a echar naranja agria aquí a los pescados ya los tengo lavados ya los tengo cortados para ir avanzando veas le voy a poner polvo de tamarindo polvo de tamarindo riquísimo porque tiene el acidito de limón tiene todo listo entonces le ponemos polvo de tamarindo le pone bastante no hay problema y le pongo leche de coco leche de coco entonces esto lo dejo reposar generalmente yo lo hago desde la mañana y entonces ya cuando lo voy a poner a la freidora ahí ya lo seco hay que secarlo bien y entonces una vez que están seco ya lo echamos a la freidora aquí tengo listo ya que ya lo saque de ahí del condimento y entonces esto ya lo seque con la papel servilleta y ahora le voy a poner un poquito de black pepper ya porque todo el condimento está allá verdad entonces le ponemos aquí pimienta negra y y le voy a echar un poquito de sal y ahora lo voy a meter a la freidora vamos a ponerlo a la freidora de esto está pero caliente ya ya lo tengo listo para ir avanzando y vamos a hacer esto vamos a poner dos dos de un solo a ver cuánta la freidora está lista también vamos a hacer papas al horno lo voy a hacer con el air fry lo tengo lista ya lo vamos a poner acá para que todo se vaya haciendo al mismo tiempo y voy a hacer unos vegetales también vamos a hacer unos vegetales zancochados entonces voy a poner el frío del agua y vamos a hacer espárragos y con chilotitos vamos a hacerlo vamos a poner el fuego tengo el agua para que se hierva y a esto le vamos a poner simplemente pimienta negra y un toquecito de sal para que se hiervan con gusto eso es todo lo que van a llevar los vegetales vamos a hacer esto al lado lo vamos a poner un poquito de sal al agua y nada más eso es todo lo que va a hacer el día eso vamos a comer los vegetales lo vamos a acompañar con una rica ensalada ya la tengo aquí lista ya la de la lechuga la corte la seque y le puse pepinos corte los pepinos también le puse los como se llama los rábanos y tengo también acá los tomates que lo vamos a poner al final esto es lo que vamos a cenar hoy día esto es fácil entonces como ya tenía eso preparado vamos a dejar estos otros pescaditos esto va a ser la cena de hoy día vamos a prepararles vamos a preparar el plato lo vamos a servir es bien importante verdad cuando lo vamos a servir tener el espacio para colocar todo y que todo se vea elegante a ver esto quiero que todo esté al mismo tiempo por eso ya había puesto las el aceite que hirviera ahí les dejé la receta de un desayuno bien sencillo ayer y también puse en el video como hacer los nacatamales a mi estilo este si tienen otras ideas que les gustaría compartir o quisieran aprender algo más de centroamérica yo sé algunas pequeñas recetas que se las voy a ir dando pero yo las cambio yo hago todo a mi estilo como a mi me gusta cocinar y como me gusta la comida así que díganme si les gusta de esa manera o si ustedes tienen una idea mejor y si les gustaría que yo cambiara y le arreglara algo diferente compartanlo este es bonito aprender aprender nuevas ideas compartirlas entre todos verdad hoy esto está quedando pero delicioso va a quedar un pescado bien delicioso entonces ya solo vamos a esperar porque ya todo lo tenía listo ya no necesito estar haciendo nada más vamos a poner la ensalada de un solo para ir avanzando hacerla acá hacerla elegante que nos quede una ensalada bien bonita vean estas son cosas que se pueden hacer en la casa que las hace en su casita disfruta con su familia con una cena bien bonita bien elegante y saludable vamos a ver vamos a ver porque ya el aceite estaba bien caliente y esto está quedando bien delicioso está rico vamos a ver la ella se va a levantar la otra la otra la vuelta del otro lado si está listo lo siento que es así y acá sí y acá sí A mi me gusta bien tostadito, es cuestión de gusto, hay personas que les gusta un poquito suave, a mi me gusta bien tostado y queda rico, queda bien rico. Pruébelo de la manera que más les guste, pero yo se los recomiendo que si lo deja bien tostadito, el sabor es delicioso, es muy delicioso. Le vamos a agregar, a veces es cuestión de gusto, a veces le gusta como se llama, servir un pedazo de limón, con el pescado es muy importante, verdad? Entonces pone el pedacito de limón a la par de la ensalada, si le quiere agregar limón y le agrega sin ningún problema. Le agrega un poquito para allá, para poder... Vean que delicioso, no va a quedar muy delicioso. Y este es el truquito para que no se lo eche a perder el pescado, que no se lo vaya a echar a perder, lo ponemos acá, así lo puedo agarrar mejor. Siempre tiende a pegarse un poco, pero a mi no me gusta usar, usar harina, porque la harina ayuda para que no se pegue, pero no me gusta usar harina, así que a mi me gusta natural. Aquí lo vamos a hacer así, y aquí vamos a darle la vuelta, ya lo tenemos acá. Vamos a darle la vuelta, y ahí va. Ahora le vamos a dar la vuelta al otro, que se nos metió aquí para abajo. Está nadando, todavía está vivo. Está vivo el pescado, no quiere que me lo coma hoy noche. Ok, vamos a ponerlo del otro lado, para que se sueste, se sueste bien. Quería pelear conmigo aquí, pero hoy me lo pongo. El agua ya está hirviendo para los vegetales, entonces todo lo que hacemos es que una vez que hirvió el agua, le apagamos el fuego, y echamos los vegetales, verdad, al agua hervida. Vamos a echar ahí, yo los pongo juntos, no hay ningún problema. Y los vamos a tapar. Vamos a tapar los vegetales. Los vamos a tapar por 4 minutos, y luego le vamos a botar el agua. Y una vez que se le botamos el agua, yo solo lo pongo. Listo para servirlo, ya están listos. No se debe de recocer. Tiene que quedar, este, como tronadito. El toquecito tronadito, no recocidos. Y el pescado ya casi está. Y les voy a mostrar como les va a quedar eso de delicioso. Las papas, las faltan más. Las papas siempre demoran un poco más. Que rico. Este paso casi es delicioso. Fue puchito. Me cayó una boca. Pero no me caigo. Eso pasa en todas las pastillas. Ya ahorita ya va a estar rico. Vamos a probar a ver como nos quedó este pescado delicioso. Y acá estamos abriendo lo que fue a las 55. Para dejarlo por los 4 minutos acá. Luego lo sacamos y lo servimos en el plato. El pescado está delicioso. Vamos a poner papel servilleta para sacar el pescado. Vamos a quitarle el aceite. Ya casi le vamos a dar 3 minutitos más. Y a las papas lo que vamos a hacer es que las... Ya cuando las vamos en el plato. ¿Verdad? Ya cuando esté lista para comer. Solo le vamos a poner un poquito de sour cream. Le vamos a poner las dried chips. Y ese es el gusto. Si quiere pimienta negra, pues le puede poner pimienta también. La black pepper. En inglés, black pepper. Y estas son chives en inglés. En español son los cebollines secos. Cebollines secos y la sour cream. Bueno, este pescadito yo creo que ya está. Porque lo siento. Sal está listo ya. Vamos a dejarlo que escurra un poquito. Luego les voy a poner la cámara aquí para el plato. Para que vean como nos va a quedar aquí en el platito ya. Listo. Vamos a ver. Acá se lo muestro. Vamos a quitar los otros estados. Bien. Pues vamos a пожitar. No, que hay poco. Vamos a dejar de bailar. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, tenemos a ver dónde lo está dije. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a servirle los vegetales, aquí está el pescado, aquí lo está acompañando su limoncito vamos a colerle las verduras vean, como les dije lo vamos a acompañar con unos espárragos, entonces le ponemos los espárragos acá porque hay verde acá, entonces vamos a poner el verde para el otro lado para dar el colorido aquí y entonces ahora le vamos a poner los, los como se llama, vamos a ponerlos de este lado así, y ahora las papas ya están salvinas, vean las papas deliciosas entonces le ponemos la papa acá y cuando se la va a comer entonces la parte, la persona que lo va a comer lo partimos así por aquí vean, está rica tostadita porque la hice en el airfry y acá adentro entonces viene ya le pone la sour cream, el chai y si quiere la pimienta negra este es nuestro plato de hoy día, vean que delicia y esto es en mi canal Juanita y su cocina avísenme si le gustó porque esto está pero delicioso a ver a ver a ver a ver Gracias.